FM 89.1 Radio Universidad En esta querida plaza del periodista Daniel Dauría, presidente del centro de comerciantes como así también delegados de esta localidad que lindo homenaje, mucha emotividad, ¿no? Sí, realmente es un día muy especial nosotros damos un importante valor a la palabra de periodismo desde las instituciones, principalmente del centro de comerciantes hoy en mi rol de delegado municipal también entendemos que es un rol fundamental para que la comunidad conozca todas aquellas cosas que pasan desde una palabra autorizada, ¿no? Por eso hoy, en este día especial, se hizo este acto con un previo desayuno que nosotros planteamos de manera histórica, lo venía realizando nuestro presidente fallecido, Héctor Gaviani y retomamos nuevamente estos desayunos de trabajo para darle un pequeño mimo al periodismo que siempre nos abre la puerta, siempre comunica en forma muy generosa todas aquellas cosas que nosotros hacemos en las instituciones, no solamente la del centro de comerciantes, sino las cosas que pasan en las instituciones locales, así que ha sido un día muy emotivo, también se han, digamos, colocado una placa con aquellos periodistas que han fallecido durante este periodo y se han dado un lugar en la historia del periodismo local a través de esta placa, en este monolito, en esta plaza que recuerda a los periodistas que han pasado por la historia de La Matanza y los que transitan hoy día esta ciudad. Bueno, decir periodismo es hablar de comunicación hablar de comunicación, bueno, el centro de comerciantes ¿cuál es su estrategia de comunicación? No, nosotros permanentemente nos apoyamos en el periodismo o sea, nuestra estrategia de comunicación es utilizar los medios locales por eso tenemos un alto valor al medio local que es donde nosotros queremos llegar y aparte es donde justamente nuestros clientes, nuestra gente transita y por eso la revalorización de los periodistas que se mueven en esta ciudad, que conocen la realidad como ninguno entendemos que es donde nosotros tenemos que apoyar y nuestra estrategia siempre está focalizada en el periodismo local para que pueda difundir aquellas actividades que las instituciones llevamos. Gracias. Vamos a dialogar con el secretario del centro de comerciantes de dicha localidad el amigo Francisco y él mismo se presenta. ¿Qué tal? Buenos días para todos en este día tan especial, tan lindo el día del periodista un saludo y un abrazo grande para todos ustedes Bueno, nada, les cuento un poco el día como fue arrancamos a la mañana en el centro de comerciantes con un pequeño agasajo para ustedes, un desayuno y de ahí nos trasladamos hasta la plaza del periodista para hacer un pequeño acto en reconocimiento a todos los periodistas en este día tan especial para todos ustedes. Bueno, nos estabas comentando hoy en el desayuno lindas noticias del centro de comerciantes por ejemplo la tarea que están haciendo obras y demás ¿nos podés sintetizar? Sí, cómo no estamos trabajando constantemente con Daniel Dauría el presidente del centro Nada, para fomentar la unión de los comerciantes para hacer la fuerza para que el centro de San Justo tenga más gente más público esté más lindo y día a día trabajamos en eso. ¿Cómo es la relación con respecto a la FEM Federación Empresaria de la Matanza y otras entidades provinciales? Muy buena muy buena estamos en constante comunicación participación sí, vamos a las reuniones asistimos a las reuniones muy muy buena la relación para trabajar en conjunto que es el secreto me parece ¿Están contentos con la peatonal de la calle Arieta o qué les están pidiendo? Tenés divididas los comentarios hay gente que está contenta hay otra que que prefiere la circulación del tránsito bueno, también trabajamos desde el centro de comerciantes para para hacer que si bien la calle es peatonal haya circulación de gente y cada día venga más gente a consumir a San Justo ¿Se puede venir una futura oferta imposible? Estamos en uno de los proyectos que estamos trabajando se está conversando eso para retomar la la oferta imposible que traccionaba mucha gente a los centros comerciales que hoy en día la están llevando a cabo Bueno, Francisco nombre y apellido local en el cual tantos años tu familia está Ignacio Arieta Casi Perú Exactamente yo pertenezco a una zapatería familiar de 42 años si Dios quiere este año continúo con la labor de mi papá nada trabajando Calzado Lucar se llama la familia Verdesco de acá de San Justo vivo en San Justo amo San Justo y bueno tengo todos mis mis apuestas puestas acá en San Justo Usted lo escuchó Francisco Verdesco Secretario del Centro Comerciante San Justo de donde lozco sucedió em